Mi memoria ya no me falla. ¿Cómo pudo hacerle tanto daño a su esposa? ¿Aliarse con una asesina? ¿Quién va a crear tremenda estupidez? Pues nada me creerá. Hablaremos con el conserjo. ¡Cállate! 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 Un hombre acorralado puede ser capaz de todo. Y esta peligrosa asesina también. Ella no es cualquier criminal. Podría cambiar su identidad. Tú puedes ser. No te pierdas Al Fondo Hay Sitio. En América.